Calestía ahí, chequéamela. Estamos haciendo patria en la playa. Me están mostrando el sol. Ahí se lo ve el autónomo. Ahí se ve piolísimo. Muy bueno quedó. Mirá el autónomo. Está la A. Listo. Por sílaba. Listo, Laucha. Ahí está bien. Para el próximo. ¡Totti! Tiene que venir Totti también, eh. Todos, mirá. Pará, Laucha. Andá, 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 Yelén. Ahí va, Yelén. Bien, Laucha. Le clavó el emoticón. Mirá. Le clavó el emoticón. Ahí va Yelén, señores. El equipo de mañana. ¡Uy, Dios mío! Son como astronautas en la luna. ¡Uy, cómo pega este astronauta! Ahí una Yelén. Va con la... Usted me dice, Calestía, yo necesito su visión, eh. Sí, la ñ va para Yelén. Se ve excelente. De ahí estamos bárbaros. Sí, hasta ahí estamos bien. A Yelén la empezó a complicar, me parece. Bien, ahí está, bien. Le mete onda, ¿viste? Como que le hace un gráfico, bien. Bien. Aprovechále la A también, que sea la sílaba. Maña. Está medio chueco esa ñ. Sí, un poco chueco, es verdad. ¿Y quién va a ser? ¿Dónde está? ¡Toti! ¡Toti, vení, Toti! Dale, no te escape. Dale, Toti, vení. Toti y Marcelo. Toti y Marcelo y terminamos representando a los Davids. Y claro, ¿viste que Toti está ahí en la oficina de los Davids? Donde van a caer todos ahí los ex. Eh, Toti vaya. Y después, Marcelo representando al móvil. Mirá, viene a Yelén, eh. Fijate, lo tiene... Están todos auspiciados, boludo. Tienen todos camperones con auspicio. Mirá este. Me gusta mucho... ¿Qué opinan del... ¿Qué es un gorro? ¿Cómo sería? La capucha de la Yelén. Impresionante. Vamos, Toti, mirá, se pasa en la posta. Sí, ¿no? Como una especie de esquimal femenino. Ahí va Toti auspiciado. ¿Sabés escribir, Toti? Ahí, la N, la N, bien. Bien, bien, Toti, bien. Más fuerte. Remarcarlo un poco más. Remarcarlo un poco más. Y atención que viene, ¿eh? Que viene Marcelo. Atención que es Osvaldo Príncipe y mezcla con Benigil. Ahí está yendo. Cuidado, ya. ¿Sabés hacer la U, no? Ahí está. Vamos. Va la U y hacerle diéresis porque es como una carita. Acá hacerle diéresis. Bien. ¿Sabés lo que es diéresis? Díéresis o crema. ¿Cómo? ¿Díéresis o crema? Díéresis o crema, muy bien. Y la P. Quedaría la P. De pato justo, mirá. O de cómo me estás puteando también, ¿no? No, está todo bien. Ahí está. Fuerte el aplauso, señores. Ha llegado mañana a San Bernardo, a la playa.